¡Hey! ¡Hey! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? ¡Yo muy bien! ¡Ustedes llamas C! Hoy vamos a jugar otra vez ¡Gambi! Hasta la próxima Vamos a empezar con el cuerpo y luego el modo va y al último pues bueno, se me da tipo dos dos de ehh ¡Echo! ¡Ah! ehh este casi ¡Ay ya! C cuerpo un poco ¿Pareció Lossi? ¡Llámalo! ¡Chapas! ¡Esta! ¡Lo desmayé! ¡A mí mismo! ¡La había mandado a mí! ¡Ey! ¡Dícesse porra! ¡Ah! ¡Ah! ¡El toro! ¡El toro! ¡El toro! ¡�! ¡Nos en tratamiento! ¡No! ¡No! ¡Je 애! ¡Uuck! ¡No! ¡Nos en tratamiento! ¡Le Viajeje de cualquier cosa! ¡No! ¡No! ¡Ahch! ¡Ahgh! ¡No! 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 ¡Adena, ¡alen, ¡alba! ¡Sex! ¡Sex! ¿No? ¡Sexo! ¡No! ¡No! ¡Spoiler! ¡No, no! ¡No sé qué húbamos! ¡Oh! Este es muy bueno. ¡No, no, no! ¡No! ¡No hay spoilers! ¡Ay! ¡Ay! ¡Se cayó! Uy, uy, uy No, no quería estar ahogadito Yo vivo una gran vida Yo vivo una gran vida Pero siempre estoy Quiero vivir Así es como se A ver amigos Vamos a esperar a que Ay, no, ya me quería metí No, 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 no Ya, ya, ya me he ¡Maldito de mi mano! ¡Maldito de mi mano! ¡Adiós! ¡Maldito de mi mano! ¡Praise! ¡Casi me caí! ¡Por un centímetro! ¡Puro un centímetro! ¡Ya no quiero problemas! ¡Hasta el alto! ¡Cállate! ¡Corre, corre, Mílenin! ¡Corre, corre! ¡No! ¡Chállate! ¡Nosotén Millionen! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡No, no, no! ¡Corre! ¡No, no, no! ¡Corre! ¡Por qué no hay que hacer mis amigos! ¡Zapsé! ¡Sapsé! ¡Zapsé! ¡Zapsé! no 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 ay no ay no ay no ay no ayúdame ayúdame Diosito Diosito ayúdame 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 y se ha murido no solo porque gane todos se van a estar sacrificando aunque gane uno ah oh ¡Saxe! ¡Ay, no! ¡Fuera! ¡Ese sí! ¡Lo voy a agatar! ¡Si me subo! ¡Ay! ¡Ay! ¡Me puedo alcanzar! ¡Spiderman! ¡Spiderman! ¡Los poderes de los gatitos! ¡Hala, bestia! ¡Es un gatito! ¡Y! ¡Gatito mini! ¡Ay, ya! ¡Ay, váyase! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, no! ¡No! ¡No! ¡Ay! ¡Me caigo! ¡Amigos, amigos! ¡Corre, corre! ¡A ver, yo puedo! ¡Ay, no puedo subir más! ¡No! ¡Para y no! ¡Ay! ¡I! 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 ¡No! ¡No! ¡Buenas! ¡Taldes! No, no, no. es que en serio es que en serio es un noob es que es que no mas iba tenia que sentar pero me la sentia seguia le va por esito es la penita vamos a hacer otro de cuerpo de cuerpo no no me acuerdo de los oiguitos de los oiguitos de los oiguitos no ¡No! ¿Qué me ves? ¡Cállate de pes! ¡Y! ¡Y! ¡Venga! 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 ¡Y! ¡No! ¡No! ¡A la cristia! ¡Y! ¡Toma! ¡Y! ¡Se agarró! ¡Y! ¡Y! ¡No! 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 ¡Y! 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 ¡No! ¡No! ¡Toma! ¡Hasta la próxima! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡No, no! ¡No, vrina, gracias! ¡No! 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 ¡No, vrina, viva! ¡Eyla! ¡Adiós! ¡No! ¡Toma! ¡Hasta la próxima! ¡Y! ¡Es que no puedo! ¡Cuando estamos en el viento, no puedo! ¡Y! ¡Y! ¡No! ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡No! 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 ¡No para mucho tiempo! Bueno, por lo menos empate, amigos Dijo, no, pero yo iba Altísimo O sea, yo iba antes que Bueno, ya sumé Bueno Ya ¡Cállese, cállese! ¡Ayuda! 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 ¡Cállese, cállese! ¡Cállese, cállese! ¡Cállese, cállese! ¡Ah, no! ¡Ese es el cállese! ¡Y! ¡Y! ¡Se me agarró! ¡Y! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ayuda! 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 ¡Ahí no! ¡Ahí no! ¡Ahí no! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aguanta! ¿Rompiste los cables de que se sujetaban una banda? ¡Sí! ¡Todos! ¡Aguanta! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No! ¡Aguanta! ¡Vamos! ¡Hayas que hayas que bajas! ¡Vamos! ¡Ay, no! ¡Sí! ¡Vamos! No, es que yo no quiero ir a ese lugar. Yo, 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 yo quiero morir. ¿Qué? ¿Qué? ¿En serio? ¿En serio ya se había desconectado? ¿Qué? Ah, no. Lo bueno es que el ruto ya se había desconectado. No, pero el tofecito. Lo bueno es que el ruto ya se había desconectado. Lo bueno es que el ruto ya se había desconectado. No, 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 no. ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No! ¡No! ¡Abuela! ¡Abuela! ¡Pobrecito! ¡No! ¡No! ¡Se cae! ¡No! ¡Abuela! ¡Eh! ¿Cómo llegaba? ¡Ay no! ¡Si ya tienes otro! ¡No! ¡Eh! 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 ¡No! ¡Abuela! ¡Abuela! ¡Eh! 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 ¡No te lo! ¡No te lo! ¡No te lo! ¡Eh! 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 ¡Ah! ¡Ay! 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 ¡ ¡Pas! ¡Pas! ¡No, no, no! ¡No me lo canes! ¡No me lo canes con la gran vez! ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡Es que no es como esto de mí! ¡No! ¡Cállese! ¡No, no, no! ¡Es que no es como esto de mí! ¡No! ¡Eso no se vale! ¡Cállese! ¡Por favor! ¡Ay! ¡Ay! ¡Hiro! ¡Está ayudando! ¡Es mi momento! ¡Es mi momento de prisión! ¡Ay! ¡SUSCRIBETE! ¡Nos11! ¡Os ¡Hayıyorsun! ¡Ah! ¡No! 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 ¡Que no me voy a quedar! ¡Ay! ¡Casi fue acá! ¡Aca! ¡Y ya! ¡No me quedo de aquí por siempre! ¡Aaah! ¡No! 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 ¡Ay! ¡Es que esas cosas! ¡Haz en equipo! ¡Esos no se valen! ¡Es que esos no se valen! ¡Aaah! ¡Hasta la próxima! ¡No! 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 ¡No, no! Un momento ¡Toma! Sáquese, sáquese Es que por qué hacen aquí Coscanos, en equipos Están llamando ¡No, no, no! ¡No! ¡No! ¡Y me desmayó por el nombre de morir! ¡Ay, estorcio! ¡Qué por! ¡Qué por qué están haciendo equipo no se imari! ¡No se imarió! ¡Toma! ¿Y? ¿Y? ¿Qué pasó, eh? ¿Qué pasó, eh? ¡Y! ¡Y! es que de pochito es que de pochito es un parkour ay no 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 no pues ¿qué crees? ¿no? ¿moriste, chatos? ¡y! no es que ¿por qué no desmaya mucho? ¡uh! ¿qué onda, qué onda? ¡buena tarde! ¿qué onda, qué onda? ¿qué onda? me dio ¡sé, qué onda! ¿qué onda? ¡qué onda! ¡cájá! 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 ¡Eh! ¡No, no! ¡No me honra! ¡Eh! ¡Ahí ven! ¡Eltimos un! ¡Eltimos! ¿Me traes aquí? Voy a seguir a salud. No, no me trape. 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 No me trape. No, no me trape. No, no me trape. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!